BTV, el canal de todos los venezolanos. Amigos, de regreso con ustedes en nuestra sección protagonistas en la noticia. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Bueno, el año 2013 fue un año importantísimo para el cine venezolano. Los venezolanos y también los extranjeros optaron por ver películas hechas en Venezuela. A propósito de este tema, veamos el siguiente micro. Con el pasar del tiempo, la gran pantalla se llena cada vez más de producciones venezolanas. 21 largometrajes se estrenaron en el 2013. Año de crecimiento, desarrollo, fortalecimiento e impulso para la industria del cine nacional. Así lo demuestran 70 reconocimientos en festivales internacionales. Desde sus inicios, aquel 28 de enero del año 1897, cuando se proyectaron las primeras obras cinematográficas en blanco y negro, la trayectoria fílmica en nuestro país se resume con una sola palabra, evolución. Las producciones venezolanas dejan en evidencia la calidad en materia tecnológica y artística, cautivando la atención de los espectadores y convirtiéndose en una de las opciones preferidas en las salas de cine. Gracias al aporte, financiamiento y apoyo del gobierno bolivariano a la cultura nacional, el séptimo arte venezolano está preparado para estrenar 54 películas este 2014. Bien amigos, un excelente material que introduce esta conversación que hoy vamos a tener con Xavier Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Usted cómo se siente como venezolano de que el cine que se hace en nuestro país tenga cada vez mayor preferencia en el público? Bueno, como venezolano evidentemente que uno se siente orgulloso. El cine venezolano es un hecho cultural de Venezuela desde hace mucho tiempo. Pero recientemente, más o menos a partir de 2006-2007, con el surgimiento de la nueva institucionalidad del cine, con el propio surgimiento del Ministerio de la Cultura, posteriormente llamado Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se han venido creando condiciones. Ha habido políticas públicas en relación a la cinematografía y al cine y al audiovisual que han permitido que en estos momentos podamos hablar de un resurgimiento del cine venezolano. Algunos lo llaman boom, pero nosotros creemos que más allá de un boom, porque los boom aparecen y desaparecen, se crearon las condiciones permanentes para que siempre vaya en aumento, en crecimiento, no solamente en cantidad, sino también en calidad el cine venezolano. Puntualmente, ¿cuál sería ese elemento o esos elementos que han ayudado a impulsar el cine venezolano? Bueno, la creación de la Villa del Cine, la creación de la distribuidora de cine Amazonia Films, la resignificación de la Fundación Cinemateca Nacional. Hasta hace poco era una cinemateca llamada Nacional, con dos salas de cine en Caracas. Ahora tenemos 16 salas más en todo el país. ¿Son 18 en total tenemos ahora? Sí. Y también está el tema del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que cada vez acepta más proyectos, admite más proyectos para realización cinematográfica, y esos proyectos también tienen cada vez mayor financiamiento. Entonces, esas condiciones que se hacen permanentes, permiten que haya un crecimiento del cine venezolano. Bueno, según cifras que ustedes mismos manejan, en el 2013 más de 1.700.000 personas estuvieron viendo películas venezolanas. Mucho más que eso. Mucho más que eso. Sí, más de 2.300.000. Para 21 películas, 21 películas venezolanas estrenadas. Algunas se mantienen en cartelera. Estas 21 películas, si nosotros hacemos una división nada más aritmética, dan un promedio de más de 100.000 espectadores, o una audiencia mayor de 100.000 espectadores y espectadoras para cada una. No es así exactamente, pero nos habla de que el promedio se establece por allí. Hay un promedio también de estrenos nacionales, que ronda los 14 o 13, 14 películas al año. Este año fueron 21 las películas y para el año que viene se tiene una proyección mucho mayor. O sea que hemos venido también creciendo en audiencia y hemos venido creciendo en producción. El crecimiento en audiencia implica una mayor aceptación, un reencuentro del cine venezolano con su público. ¿Por qué? El reencuentro creo que se debe a varias situaciones. Yo dije al principio que el cine venezolano, aunque se vea por etapas, es un hecho cultural del país. ¿Por qué hay más audiencia? Una razón es que hay mayor producción. Otra razón es que se han venido derrotando algunos estigmas, algunas cosas que se decían del cine venezolano que no eran reales. ¿Como cuáles? Bueno, que era un cine vulgar, grosero, que era un cine solamente dedicado a un género o a un pequeño número de género, que era un cine violento, todo ese conjunto de cosas. Bueno, muchas películas realmente sí tenían ese estilo. Y también ahora. Y todavía. Porque, por ejemplo, tú no puedes contar la vida de Ezequiel Zamora si no hay violencia. Claro. Está en medio de la guerra federal y si algo es violento es la guerra. Sin embargo, se decía eso del cine venezolano, pero no del cine de otras latitudes. Que es violento, que también es amarillista. Es amarillista y algunas producciones, si no tuvieran la traducción complaciente que tienen, se vería también cuál es el lenguaje más que eso es que tienen alguna de esas películas. Este 28 de enero se celebran 117 años de la aparición de la primera película en blanco y negro. La primera proyección de una película se hizo en Maracaibo, en el Teatro Baral. Fue Manuel Trujillo Durán. A partir de allí se ha venido considerando ese como el Día Nacional del Cine. Hay algunos historiadores que no coinciden con esto, pero mientras no se demuestre lo contrario, ese es el día que nosotros y nosotras seleccionamos para la celebración de nuestro cine. ¿Y qué va a hacer la Cinemateca Nacional para celebrar ese día? La Cinemateca Nacional ya se ha convertido como una tradición. Este día es la primera programación del año, la programación de enero. Y ese día hacemos un recuento de lo que se estrenó en cine venezolano, en largometraje de documental y de ficción durante el año anterior. Antes era un problema, en los años 90 era un problema. ¿Por qué era un problema? Porque había una o dos películas nada más. Ahora es otro problema, pero mejor, más sabroso, si se puede emplear el término. Porque ahora son muchas películas. Ha habido momentos en que hemos tenido que compartir con la programación del mes siguiente. Que eso lo hacemos con los cortos, por ejemplo. Este año nosotros vamos a estar proyectando 13 películas, ¿verdad? A partir de esta semana que viene. ¿De este fin de semana empiezo? Sí. 13 películas nacionales. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta final de mes. Ya. En las salas regionales de la Fundación Cinemateca Nacional. Son... ¿13 de esas películas que ya... Ya se estrenaron. ...se estrenaron en el 2013. Hay algunas que no hemos podido programar por razones técnicas, que todavía no están los formatos y cosas por el estilo. Para esas tendremos una programación también, una vez que dispongamos de ellas, como debe ser. En este momento ustedes tienen una exposición en homenaje a los 55 años de la Revolución Cubana. Sí, tenemos una muestra antológica del cine cubano. También es otra tradición en la Cinemateca Nacional. Recordemos que el cine cubano es un cine que marcó una época y que sigue siendo vanguardia del cine de América Latina y el Caribe. Este cine es un cine que en su contemporaneidad nació solamente meses después de que el ejército rebelde revolucionario dirigido por Fidel Castro llegó a La Habana un primero de enero. De eso hace 55 años. Y pronto van a ser 55 años de la creación del Instituto de Cine Cubano. Eso es una demostración de cómo el proceso revolucionario en Cuba comprendió la importancia del cine. Y si nos ponemos a analizar lo que está pasando en Venezuela actualmente, también es una demostración de la comprensión que hay en nuestro gobierno bolivariano de la importancia del cine como medio de comunicación, como medio de expresión cultural y artística. Bueno, mientras estábamos conversando, las personas pueden estar leyendo las películas más importantes que se estrenaron en este año 2013. ¿Cuál fue su favorita? ¿Cuál fue la que usted más disfrutó? Por varias razones Bolívar, el hombre de las dificultades, ¿no? En primer lugar porque era una deuda. Es una deuda que tenía nuestro cine en revolución, de hacer una película con nuestro máximo héroe de nuestra independencia. En segundo lugar porque es una producción de la villa del cine, que creo que con esto logra estándares de calidad bastante importantes. Y en tercer lugar porque hubo una muy buena aceptación por parte de la audiencia. Esta superó los 160 mil espectadores y espectadoras, esta película. Si tomamos en cuenta las proyecciones, digamos, más oficiales, las que produjeron taquillas, cosas por el estilo. Sin embargo, las solicitudes que hubo de colectivos, de entes para la proyección de Bolívar, el hombre de las dificultades, nos hace pensar que tuvo una gran aceptación. El cine histórico. Que pareciera que no fuera atractivo para el público. Sí, en Venezuela y en otros países no resulta tan atractivo. Y en este caso se logró una buena audiencia para Bolívar, el hombre de las dificultades. Y también, bueno, estuvimos cerca del proceso de gestación de la película, desde la idea inicial, los temas de la producción y todo esto. Y pudimos compartir con los guionistas y pudimos compartir con el director, Luis Alberto Lamata. Y es una buena forma de mostrar a un Bolívar que solamente aparece creo que dos veces a caballo. Bolívar que aparece en un barco, en una batalla naval, es un Bolívar galante. Es un Bolívar que es... Más humano quizás. Sí. Más cercano también. Sí. No es de las estatuas, no es el Bolívar de las estatuas. Entonces, eso también nos plantea a nosotros una estética, una propuesta estética acerca del tratamiento de nuestros héroes. Además que no solamente el público avala el éxito de estas producciones durante el año 2013. Venezuela recibió más de 70 premios en festivales internacionales durante el año 2013. Sí, es verdad. Tenemos... Eso también significa dos cosas. Primero que ha habido una política de promoción de nuestros cines fuera del país y una aceptación de nuestros cines en los otros países. No solamente por las audiencias, sino también por los críticos y los entendidos que han tenido a bien reconocer nuestra producción. ¿Sabía la expectativa para este año 2014? Varias expectativas. Tenemos poco tiempo. Bueno, varias expectativas. Primero, superar la cifra de espectadores. Este año aspiramos a llegar a 5 millones. Lo que nos colocaría en el 18% de la audiencia total. Ya. Tenemos la expectativa de superar los récords históricos en estrenos. 40 estrenos creemos que podemos tener en 2014. De 51 a 50 películas que vamos a tener terminadas. Y repotenciar la fundación de Villa del Cine y repotenciar las redes de salas de la Cinematica Nacional. Imagino que haya visto algunos adelantos de algunas películas que pudieran estrenarse en 2014. En 2014, ¿cuál sería su recomendación para este año? O sea, una película que debemos estar pendientes para ver cuál es. En 2014, bueno, la versión de Beto Arbelo de Libertador. También Peló Malo, la película de Mariana Rondón. También está Liz, una película de Fina Torres. Y siempre hay una sorpresa, porque hay algo importantísimo. Muchas de las películas que se han venido estrenando y que han venido teniendo aceptación del público han sido óperas primas. Óperas primas que demuestran que no nos quedamos con las generaciones intermedias ni las generaciones más antiguas, sino que las generaciones que insurgen también han tenido un cine muy apreciado por nuestra audiencia. La película que tuvo más espectadores este año es una ópera primas. Xavier Sarabia, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos en Protagonistas en la Noticia. Muchas gracias a ustedes por haber invitado. Gracias a todos a la Cinemateca. Gracias. Xavier Sarabia, estuvo compartiendo con nosotros estos minutos. Amigos, ya lo saben, apoyar el cine venezolano. Más de 40 producciones cinematográficas pudieron estrenarse en este año 2014. Y nosotros debemos estar allí apoyando lo nuestro. Anabel, hasta aquí esta sección de Protagonistas en la Noticia. Regreso contigo.